liturgia para hoy lunes 5 de octubre santa paustina kowalska virgen ferio memoria libre verde blanco semana 27 del tiempo ordinario santa maría paustina kowalska elena kowalska llamada apóstol de la divina misericordia unas pocas semanas antes de su vejésimo cumpleaños entró a la congregación de las hermanas de nuestra señora de misericordia adoptando el nombre de maría paustina murió de tuberculosis el 5 de octubre de 1938 fue beatificada el 18 de abril de 1993 y canonizada el 30 de abril del 2000 por san juan pablo segundo antífona o qué bella eres virgen de cristo que fuiste digna de recibir la corona del señor la corona de la virginidad perpetua oremos oh dios que has concedido a santa paustina la misión de manifestar las inmensas riquezas de tu infinita misericordia concédenos por su intercesión y su ejemplo confiar plenamente en tu bondad y realizar generosamente las obras de caridad por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la carta de san pablo a los gálatas capítulo 1 versículos 6 al 12 me sorprende que tan pronto hayan abandonado al que los llamó a la gracia de cristo y se hayan pasado otro evangelio no es que haya otro evangelio lo que pasa es que algunos lo turban para volver del revés el evangelio de cristo pues bien si alguien les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado seamos nosotros mismos o un ángel del cielo sea maldito lo he dicho y lo repito si alguien les anuncia un evangelio diferente del que recibieron sea maldito cuando digo esto busco la aprobación de los hombres o de dios trato de agradar a los hombres si siguiera todavía agradando a los hombres no sería siervo de cristo les notifico hermanos que el evangelio anunciado por mí no he dio origen humano yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre sino por revelación de jesucristo palabra de dios te alabamos señor salmo el señor recuerda siempre su alianza doy gracias al señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del señor dignas de estudio para los que lo aman el señor recuerda siempre su alianza justicia y verdad son las obras de sus manos todos sus preceptos merecen confianza son estables para siempre jamás se han de cumplir con verdad y rectitud el señor recuerda siempre su alianza envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza su nombre es sagrado y temible la alabanza del señor dura por siempre el señor recuerda siempre su alianza les doy un mandamiento nuevo dice el señor que se amen unos a otros como yo los he amado aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 10 versículos 25 al 37 en aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a jesús para ponerlo a prueba maestro que tengo que hacer para heredar la vida eterna él le dijo que está escrito en la ley que le es en ella él contestó amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo él le dijo bien dicho haz esto y tendrás la vida pero el maestro de la ley queriendo justificar se preguntó a jesús y quién es mi prójimo jesús dijo un hombre bajaba de jerusalén a jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo dio un rodeo y pasó de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima se le acercó le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos él contestó el que practicó la misericordia con él díjole jesús anda haz tú lo mismo palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos al proclamarle admirable señor en la virgen santa faustina suplicamos humildemente a tu divina majestad que así como sus méritos te fueron gratos de la misma manera aceptes el homenaje de nuestra liturgia por jesucristo nuestro señor antífona una cosa pido al señor eso buscaré habitar en la casa del señor por todos los días de mi vida oración después de la comunión alimentándonos por la participación en los dones divinos te pedimos señor dios nuestro que ejemplo de santa faustina llevando nuestro cuerpo la muerte de jesús nos esforzamos por unirnos solo a ti por jesucristo nuestro señor oremos gracias padre porque en cristo el buen samaritano sale siempre al encuentro del hombre caído tú no nos dejas solos en las lágrimas y en la noche sino que nos recoges en el hogar de tus manos haz que por tu gracia vivamos para los demás amén para meditar la primera página que leemos sin detenernos siquiera en el saludo se refiere ya al tema central de la carta me sorprende que tan pronto hayan pasado a otro evangelio pablo desautoriza duramente a estos falsos maestros que se infiltran en galacia si alguien les predica un evangelio distinto sea maldito lo repito sea maldito porque el evangelio que enseñó pablo no es de origen humano ni lo ha predicado buscando la aprobación de los hombres sino que viene de la revelación de jesucristo no es que necesariamente haya tenido revelaciones particulares sino que esa doctrina proviene del mismo cristo se trata de si la salvación cristiana es válida por cristo mismo o si necesita todavía del apoyo de la ley de moisés para pablo esta es una cuestión fundamental que afecta a la identidad misma del cristianismo la iglesia transmite al mundo siglo tras siglo la verdad que ha aprendido de la fuente misma de la revelación cristo a través de esa tradición viva que ya dura dos mil años la comunidad de jesús intenta serle fiel y si es el caso defender la pureza de esa fe contra posibles desviaciones de una dirección o en otra aquí el problema es la fuerza salvadora de la fe en cristo y no de la ley antigua es un tema que vemos muy presente en los hechos de los apóstoles con los episodios de pedro y cornelio y sobre todo el llamado concilio de jerusalén en que la comunidad apostólica tuvo que discernir sobre el problema a lo largo de la historia los interrogantes pueden ser de distinta naturaleza siempre hay la tendencia a configurar la doctrina de jesús según nuestro gusto y nuestra mentalidad es decir a crear un evangelio de origen humano que merecerá seguramente el aplauso de muchos porque nos construimos una imagen de dios o de cristo o del estilo de vida más conforme a nuestros gustos la indignación de pablo se explica como también la vigilancia que siempre ha de tener la iglesia sobre todos sus responsables últimos pero no solo ellos para no falsear la gracia y la salvación de dios no podemos inventarnos el evangelio que nos guste un evangelio laic es una manera de faltar a la verdad a veces más peligrosa que la herejía más llamativa como en el caso de jerusalén el discernimiento tenemos que hacerlo bajo la luz del espíritu pero también con un alto sentido de corresponsabilidad comunitaria para no perder la riqueza y la fuerza de la palabra reveladora de dios la de hoy es una de las páginas más felizmente redactadas y famosas del evangelio la parábola del buen samaritano que solo nos cuenta lucas en su parábola tan expresiva quedan muy mal parados el sacerdote y el levita ambos judíos ambos considerados como oficialmente buenos y por el contrario queda muy bien el samaritano o un extranjero los judíos no se tratan con los samaritanos Juan 4 9 ese samaritano tenía buen corazón al ver al pobre desgraciado abandonado en el camino le dio lástima se acercó lo vendó lo montó en su cabalgadura lo cuidó pagó en la posada le prometió que volvería y todo eso con un desconocido ¿dónde quedamos retratados nosotros? ¿en los que pasan de largo o en el que se detiene y emplea su tiempo y su dinero para ayudar al necesitado? claro que resulta más cómodo seguir nuestro camino y hacer como que no hemos visto porque seguro que tenemos cosas muy importantes que hacer eso les pasaba al sacerdote y al levita pero también al samaritano y este se detuvo y los primeros no los primeros sabían muchas cosas pero no había amor en su corazón el buen samaritano por excelencia fue Jesús él no pasó nunca al lado de uno que lo necesitaba sin dedicarle su atención y ayudarlo eficazmente ahora va camino de la cruz para entregarse por todos y nos enseña que también nuestro camino debe ser como el suyo el de la entrega generosa sobre todo a los pobres y marginados reflexionemos ¿es el encuentro personal con Cristo lo que motiva a los creyentes a actuar amando al prójimo? ¿seguimos discutiendo conceptos sin poner manos a la obra en el servicio del otro? oremos Señor Dios queremos amarte con todo el corazón entregando nuestra vida al servicio del prójimo no permitas que nos alejemos de ti por reír tras falsas doctrinas que no ofrecen la salvación Amén ¡Gracias!